¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos! ¡Bienvenido! Espérate, porque yo es que he visto a JM Gamer sacar... ¡Ah! ¡Mira! ¡Muy buenas a todos chicos! ¡Bienvenidos un día más al canal! Mi nombre es Mnimo y hoy estamos en un nuevo vídeo de Farming 25 y en el día de hoy vamos a hacer como unas pequeñas impresiones lo hice en directo, lo único que pasa es que me putearon demasiado, disculpad por la palabra, pero me fastidieron demasiado y tenía que editar demasiado, y dije, me sale más a cuenta crear otro vídeo que editaré en el directo, así que estamos en otro mapa yo cuando he visto el mapa he dicho, madre mía la de atracciones que podemos hacer aquí un campo de fútbol aquí, es maravilloso este por favor que empiecen a poner mods ya de ferias para el domingo ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar con nuestro querido abuelo ¿Vale? Porque yo es que el tutorial no lo hice ¡Ay! ¡Mira! ¡Me sigue! Vale, perdón abuelo, escúchame, abuelo ¡Ay! ¡No me dejas hablar! Empezar conversación ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Quién hay por aquí que puede echarme una mano? Necesito yo con la agricultura Claro, ya, aún es posible de un canal de tabola o no esté tan bien Es un tipo bastante reservado, no suele hablar mucho excepto si le pregunta sobre el botón Lleva más de tres décadas aquí ayudando cuando se lo necesita Está muy ligado al pueblo y nunca ha salido a la región Quise tener una propia granja pero nunca lo consiguió En su lugar ha sido el mejor mazo de Ronaldo Ahora, bla, 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 bla Vale Pues tengo que irme Bueno, básicamente Tenemos este campo ¿Vale? Por lo tanto A ver Escúchame, pisha Vale Hay una forma que es para saber crecimientos Aquí Y este es el nuestro ¿Vale? Listo para cosechar Por lo tanto Vamos a utilizar esto ¿Vale? Y antes de nada Creo que tengo que apretar esto Para que salga como paja Encendemos esto Aún tienes que desplegar la herramienta cosechadora Vale, aquí Ah, ah, vale Espérate, espérate Desplegamos Vale Ahí está, perfecto Apretamos Y vamos Para allá A ver Tengo que decir Que al principio Cuando inicias Una partida El Como que tarda mucho en cargar Bueno, no tarda mucho en cargar Porque a mí este mapa No me ha tardado tanto en cargar Como el primero que utilicé Eh Pero ¿Por qué se me pone así? Activar hilera de paja Yo quiero Yo quiero que me haga una paja O sea Perdón, perdón, perdón Perdón Espera Disculpa De verdad No era mi No era mi intención Pero me vengo a referir Que quiero que me prepare esto Para hacer la La alpaca ¿No? Creo que se mea alpaca Es que ahí pone paja Bueno, lo veo Pero es que Vale Y así por lo menos Tener para dar de comer A nuestros queridos animales Perfecto Por lo tanto Eh Lo que sí Es que controlaremos Ya digo Esto por favor Antes de nada Eh Darle like Suscribiros Si queréis más vídeos De esto ¿Vale? Vale Este creo que ahora Lo ideal sería Uy Vamos a bajar esto Por cierto Tengo unas ganas Porque Tengo entendido Que En 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 diciembre Si bueno Si bueno En el juego En diciembre En invierno Se nieva Y puedes utilizar Como tractores Para quitar nieve Eso lo quiero hacer ¿Vale? Entonces A lo que os iba a decir Antes de que empiece El Antes de que empiecen A poner mods Del farming De atracciones ¿Vale? ¿Qué os parece Si utilizamos El farming 25 Para Hacer cosas De agricultura Y luego Pues Utilizaremos Cuando pongan mods De la feria Pues ya utilizamos El farming 25 Pero bueno Que por ahora Estaremos con el 22 Y el 25 ¿Vale? Así que bueno No hay mucho más Que explicar Simplemente Que a lo mejor Esto lo pongo En Por cierto O sea Lo pongo en cámara rápida Pero iba Iba a comentar Que me gusta Porque los controles Son Pues son iguales Que Este de aquí No es mío ¿No? El 43 No Mejor No me lo pienso Que Hombre A ver La verdad Es que las texturas No se puede decir Que ha variado Mucho Del 22 Pero bueno Tengo que A todo esto Tengo que decir Que este juego No me lo han regalado Lo he comprado yo Y lo he comprado En Instant Gaming ¿Vale? El juego creo que está Por casi 50 euros Y a mi me ha costado 35 euros O sea Que está muy bien Os lo aconsejo Mucho Vamos a ver Si podemos llenar esto Está guapo La verdad que Me gusta bastante ¿Veis? Esto en directo No lo hice Lo de Recolectar Para la alpaca Para los animales Por cierto Yo no sé si tengo animales Es que creo que no tengo animales Espérate Vamos a llegar un momento aquí Vale Un momento Es que No sé si yo tengo animales A ver Tipo de cultivo Aquí tengo Ah Solo tengo gallinas No tengo vacas Ah Pensaba que tenía vacas Bueno mira Aún así lo utilizaremos Para eso A ver Bueno gente Esto os lo voy a pasar En cámara rápida Porque no creo que sea Muy importante Verme esto Así que Vamos a posarlo En cámara rápida A ver Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a parar esto. Como no sé si puedo destrozar el cultivo, lo que voy a hacer va a ser ir para aquí. Vale, vamos a colocarnos aquí. Ahora. Yo tengo entendido... Tengo entendido que por aquí tengo yo el... Ah, míralo, ahí está. Ah, pues mira, aquí tengo a las gallinas. Espérate, porque a las gallinas, ¿qué hay que darle de comer? Salud. Animales cero. Ah, porque no tengo... Ah, porque no tengo. Oye, me pensaba que tenía animales. Bueno, sí, siempre se puede añadir animales. Vale, vamos a... A cargar esto. Muy bien. Me gusta porque se quedan las marcas... Vale. Vamos para allá. A ver. Aquí. Venga. Que empiece a descargar. Vale. Y esto, esto es... Lo que os voy a enseñar ahora es lo que he aprendido yo, ¿eh? O sea, tampoco... Y lo aprendí en el directo, ¿eh? Gracias a Honchu y a Iván, que estuvieron ahí ayudándome. Vale, vamos a llenar bastante el de esto de grano. Ah, porque esto es trigo. Vale, vale. Creo que lo puedo dejar todo. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Veis? Nosotros tenemos trigo. Por lo tanto, si nos venimos a estadísticas y a precio del trigo... ¿Dónde está el trigo? Ah, va por orden, ¿no? Trigo. En enero nos pagarán más. Ahora, en agosto nos pagarán 823. Y en enero, 1223. Por lo tanto, sale más a cuenta guardar esto. Vamos a quedarnos por aquí. Vamos a entrar todo. ¡Hala! Y ahora, intermitente a mano derecha. Vale. Y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Así, cuando queramos... Vale, maravilloso. Pues ahora esto lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Aquí. Y esperaremos a acabar. ¡Gracias! Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! Vale chicos, ahora ya estamos Mira, al por menor, recoge lo que siembras Mira, nos han dado un logro Vale, ya estamos llegando a esto Al final, vale, hemos cultivado todo Bueno, cosechado, mejor dicho Y ahora lo que haremos Será dejar La cosechadora, bueno El de esto allí en su remolque Correspondiente Vale, a ver Ahí, perfecto Ya no me da más Vale Y ahora, venimos aquí Porque en total ya todo esto está hecho Venimos aquí Ahí Espérate, es que creo que estaba demasiado apartado A ver ahora Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que control tengo Que control tengo Mira, mira, mira Perfecto Vale, vamos a ir Para que no esté todo en el mismo lado Y se acabó Y se acabó Perfecto Vale, ahora esto Vamos a venir aquí El abuelo tiene que estar orgulloso de nosotros Mira abuelo Y sin hacer tutoriales Vale, a ver Y diría que esto Así Creo que lo Ahora Se ha colocado bien Vale Y diréis Mini, ¿por qué lo pones ahí? Bueno, porque ahora mismo no nos hace falta Pero os habréis dado cuenta que tenemos la de esto sucia Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Por cierto Si sois expertos Se agradece los consejos ¿Vale? Os leeré Y sobre todo os contestaré Ya sabéis que ahora últimamente estoy contestando demasiado Bueno, a todos Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a guardar esto Esto no tiene luz Me pensaba que eso de ahí enfrente Hombre, los sonidos y eso Mola Vale Llegamos aquí Vale Y ahora Vamos a volver a tirar esto por aquí Y así en diciembre vendemos Y por lo menos Mira, aunque nos den mil euros Pues ya es algo que nos ha merecido la pena Vale Esto lo vamos a dejar aquí Claro, yo ahora necesitaría una de esto para cogerla y hacer alpacas ¿No? Ya que es una tienda de esto Vale A ver Venimos aquí Sí, 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 sí Vale, perfecto Categoría varios Hostia Esto para coger la nieve Bueno Necesitamos Un Fumigadoras No Sembradoras No Arados Cultivadores No Remolque No Creo que está más abajo Puede ser Cosechadoras Cabeza Cosechadoras Remolque de cabeza Nihiladoras Segadoras No Empacadoras Aquí Sí, necesito la más barata Sobre todo necesito una Sé que muchos de vosotros me recomendáis que Que bueno Porque este son 22.300 Pero es que esto ya estamos hablando de 161 Que no tengo Pero bueno, como hay que ir tirando Vamos a comprarlo Restablecer contador paca Retener cámara Desplegar empacadora Vale Vamos a desplegarla Perfecto Y ahora Vale Ahora Aquí Y Bajar furgoneta Bajar Ah Bueno Y Encendemos Vale Pues sí Sí que se hace Vale Me voy a meter un poquito más por aquí Vale Tengo que decir que esto Sí que cuesta bastante Mira, mira, mira Cómo sale la alpaca Claro Esto en principio es para los animales Pero es que no La pregunta es Al ser pequeñitos Los puedo coger yo con la Bueno gente A ver Voy a pasar esto en cámara rápido Uy Espérate Aquí hay un montón bastante grande Vale Vale Ahora Un momento Ahora Un momento ¡Gracias! 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 Vale, bueno, pues ya estamos acabando Perfecto Antes me ha parecido ver Me ha parecido ver allí un poquito Y claro, mi pregunta es ¿Y una vez que esto Pero no me... Vamos a ver, yo ahora me quedo Yo ahora me quedo Con esto aquí, no sé qué hacer No tendré Ningún trozo que me sobre, ¿no? No sé si tengo algún botón en plan Descargar A lo mejor si le doy a descargar Pero quiero asegurarme de que no tengo nada más de esto Vale, si yo ahora le doy a Descargar, ¿qué pasa? Pero este no me deja ¿Verdad? ¿Plegarlos? Bueno, pues mira, tiene un poquito Vale Antes de finalizar El episodio Que por cierto, vuelvo a recalcar Si os gusta, por favor, dar like y suscribiros Voy a hacer una cosa Súper ultra mega importante ¿Y qué es, Mini? Me voy a comprar la carche porque quiero Quiero de esto A ver Venimos aquí Venimos aquí Apretamos Vamos Abajo del todo Si que es verdad que el menú Eh Sabéis, ¿no? No, pero es que Mini Eh Vale, esto es la carche La voy a comprar ¿Cuánto cuesta? 4.302 euros Madre, muy hermoso Vale Eh, Honchu Me comentó Que esto lo puedo utilizar Como si fuera un coche Uy, que lo puedo utilizar como un coche Venga Madre O pesa mucho O yo voy a en cámara lenta, eh Yo Lo que he hecho de menos Que supongo que lo habrán hecho Por alguna razón Pero bueno Es que se vea el personaje Ahora, me encanta ver eso Sucio, eh Vale Uy, si doblas las ruedas Se quedan dobladas Perfecto ¿Esto cómo funciona? Coger lancer Ah Mira, mira, mira Ahí, ahí La rueda Hay que limpiarlas bien Vamos a mojar esto Hombre La manguera De la presión Te impide alejarte más Se desentabil Ah Si es por darle con Ah, mira Ah, pues ya está Vale Vale, eh Este ya está Me quiero subir a este Y por dentro Ah, y por dentro también Se limpia Para vosotros puede parecer una chorrada A ver, vale Pero para mí es mucho Me encanta que se cree esta tierra aquí Ostras, pero espérate Porque si me meto en la de esto Recién limpio Vale Esto lo vamos a dejar aquí Así Bien limpito Y esto Lo voy a traer aquí Lo voy a traer aquí En medio Vale Ostia, mini Es que es lo mejor No os preocupéis Ahora yo voy aquí con mi carche A ver Ay, no No puedo poner en primera En... Mira, mira Vamos a limpiar los cristales Hombre Hombre Hermia, que limpísimo está esto Diría que esto ya está más que limpio Perfecto Ahora vamos a llevarlo aquí Tengo aquí el tracto que es más grande Y no lo he utilizado Pero eso ya lo utilizaremos en el siguiente episodio, ¿no creéis? Mira, mira, mira Mira, madre mía Qué limpito está esto Recordad que eso está lleno de esto, ¿vale? A ver Sí Y creo que esto ya está más que limpio Exactamente Perfecto Vale, pues esto lo vamos a dejar Yo creo que es una buena zona Esta zona de aquí O sea, ¿yo puedo limpiar la carche? Ah, pues sí Pues mira, algo nuevo que hemos aprendido hoy Vale Ah, y antes de acabar el episodio Quiero saber si puedo coger la alpaca Con la mano Más que nada porque así me ahorro de comprar Alguna herramienta de esas ¿Esto cuánto pesa? 32 kilos Ah, sí, sí Perfecto Vale, pues nada Esto lo dejaremos por aquí Y nada, en el siguiente episodio Ya digo Plantaremos las semillas Y recogeremos la alpaca Y araremos todo eso De hecho, si nosotros venimos en tierras No En composición del suelo ¿A qué? Con mantillo ¿Esto qué significa? Que se está pudriendo Ah, no Claro, con mantillo Bueno, no pasa nada ¿Vale? Según esto necesita cal Necesita rodillo Pero bueno, simplemente Lo tendremos que arar ¿Vale? Aquí se ve Arado Lecho de siembra O sea, esto está arado Y esto es para plantar ¿Vale? Perfecto Nosotros lo hemos cosechado Y ahora desbrozar Eso es Necesitaremos desbrozarlo Pero bueno, esto ya lo haremos En el siguiente episodio Así que nada De verdad Muchísimas gracias Ya sabéis Si queréis más vídeos de estos Vamos a hacer una cadena también Para hablar con JM Gamer A ver si Nos unimos con él Así que nada gente Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós